Lo hemos dicho una vez, lo hemos dicho dos veces, lo hemos dicho tres veces y lo vamos a repetir hasta el cansancio. ¿Cuántas, cuántas más tienen que escucharlo para que nos pongamos a trabajar, nos pongamos atentos, tanto obispos, sacerdotes como laicos, de que no basta con hacer las mesas de reparación, de que no es suficiente con hacer actos, incluso a veces hasta hipócritas de reparación, para impedir que se roben lo más sagrado que tenemos, que es el cuerpo de Cristo. Pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en España, en todo el mundo, los proveedores de hostias satánicas, de hostias consagradas a los satanistas para el Halloween, están obteniendo ingresos fáciles y rápidos. Se acerca la fiesta de los satanistas, la fiesta satánica más grande del año y los abastecedores de hostias consagradas están haciendo de las suyas, robándose el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros solamente haciendo actos de reparación. ¿Es suficiente esto? Es terrible, pero vamos a verlo a continuación. ¡Suscríbete al canal! Lo hemos dicho una vez, lo hemos dicho dos veces, lo hemos dicho tres veces, no es suficiente, no es suficiente su acto de reparación para impedir que esto siga pasando y sobre todo para frenar a estos mercenarios que roban el cuerpo de Cristo para venderlo a los satanistas y lo venden por varios cientos de miles de euros, dólares o pesos, cada que se hacen las misas negras, los actos satánicos como el Halloween, sabemos que esto pasa, no es casualidad. Hemos venido aquí reportando a veces con muchas vistas, a veces con poco interés del pueblo, a veces no hay interés, pero nosotros aquí en este canal al menos cada que se vea un hurto al cuerpo de la sangre de Cristo, vamos a reportar así lo vea quien lo vea. Para nosotros es de prioridad reportar los robos, los sufragios que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo en la voz de la consagrada y no solo para que se sea una noticia, sino para invitarlos e incitarlos a ustedes a que dondequiera que se encuentren, hagan algo para impedir que esto esté pasando, porque esto son castigos, plagas que el catolicismo y la iglesia católica va a acarrear por no defender lo más sagrado. A veces nos preguntamos por qué sufrimos castigos, por qué sufrimos esto, por qué, porque permitimos que nos roben lo más sagrado que tenemos, que tenemos que es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que está pasando mis queridos hermanos en Cristo y lo analizamos a continuación, te lo voy a leer a continuación. Esto pasó en la iglesia de Notre Dame, en Vie Vire. En la madrugada del sábado 26 de octubre, dice, unos ladrones rompieron el tabernáculo de la iglesia Notre Dame de Vire. Dice, los asaltantes se llevaron el cupón con las justas consagradas. El cupón robado fue el único objeto que sobrevivió al incendio de la iglesia de Notre Dame en Vire. Normandía, Calvados. En agosto, obviamente, de 1944, tras incluso del bombardeo de la ciudad. Dice aquí, Monseñor, aparentemente se llama Jacques Herbert, obispo de la diócesis de Reixus y Lixius, ha emitido un comunicado para condenar la profanación. La eucaristía es el tesoro que nos reúne cada domingo. Es la expresión más preciosa del amor de Dios. Nos sentimos queridos por tal acto, dijo el obispo. Obviamente, el obispo francés. Dice aquí el artículo también que vamos a leerlo a continuación. El hijo del obispo francés. A ver, aquí me estoy equivocando. Con este comunicado, depresadamente expreso mi indignación y mi enfado. También todo mi apoyo a la comunidad parroquial de Saint-Amen. Se les... Bueno, se lee la nota. Se lee la nota que difundió el obispo en este comunicado de la diócesis. El obispo ha invitado a los pires a rezar por los autores de este sacrilegio que sin duda no comprenden la gravedad de lo que han cometido. Además, han anunciado que la gendarmería está llevando a cabo una investigación para estrategiar los ejes de solidar con los cómplices culpables. Un señor también, Hubbard, denuncia en el comunicado que, lamentablemente, el clima social en el que operamos... Dice, nos permite observar una violencia cada vez mayor contra las personas y las propiedades. La profanación de una iglesia es parte de este clima. Nos afecta. Afecta nuestra indignación. Obviamente, nuestra indignación actual con sus... Nos hace olvidar todos estos logros. Son de hombres y mujeres y niños humillados en todo el mundo. Yo no sé por qué lo relaciono con esto, pero bueno. Por otro lado, el obispo ha pedido no responder a la violencia con violencia. Respondemos con oración. Agregó, en esta línea, el prelado ha invitado a todos a meditar el evangelio de las bienaventuranzas. Bienaventurados los postificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ayer, martes, 16 horas, a las 16 horas, se celebró una misa de reparación en la iglesia de Notre Dame, por el evangelio ocurrido en la citada iglesia. Yo no estoy de acuerdo con ese obispo. Yo no estoy de acuerdo con él. Porque el obispo dice, vamos a... Por un lado, ya sabemos que es un obispo... Ah, pues se dice, bueno, a mí no me están quitando mi sueldo. Yo no me están robando mi casa. Si se roban la Eucaristía, yo lo siento, no nomás a él, sino a varios. Lo siento como unos obispos tan falsos, tan hipócritas, que nomás salen a hablar por hablar. Yo creo que les dolería mucho si les robaran su sueldo. Entonces sí, hablan. ¡Uh! ¡Me robaron mi dinero! Pero si roban a Cristo Eucaristía, pues una misa de reparación y ya. Como protocolo y ya. Que se las sigan robando, no pasa nada. Vamos a orar por ustedes. Y esto no frena. Para la delincuencia, si los satanistas pagan las hostias consagradas, por ejemplo, a 100 euros. Un ejemplo. Se roban 20. ¿Cuántos? 2.000 euros. ¿Será mal negocio? Piénsale. Si pagan las hostias consagradas a 50 dólares, se roban 200. ¿Será mal negocio? ¿Será mal negocio? Para los bandidos. Y el obispo dice, no respondan con violencia. Oración con oración. Oración con... ¡Róbenle su casa! A ver si es cierto. ¡Róbenle su casa! Se pueden llevar todo. Menos los vasos sagrados. Aseguran todo. Los autos. Aseguran todo. Y los templos, los que se roben las hostias, ¿qué tiene? Yo creo que, más allá de todo, hay una insensibilidad en cuanto a realmente quién es Cristo Eucaristía. Es algo que tenemos que dejarlo claro. Porque yo creo que si hubiera una sensibilidad bien marcada sobre esto, estuviéramos dispuestos a dar la vida por él. No, no toques. Los musulmanes hacen un drama con el Corán. Casi, casi escasos, Beli. Y nosotros, responder a ti nada más, todos mensos. ¡Oremos! ¡Oremos! ¡No basta, señores! ¡No basta! Dejémonos de cosas y empecemos a implementar medidas para cuidar por todos los medios posibles que nos estén robando a Cristo Eucaristía. Los católicos, por tontos, por negligentes, por no hacer nada, desde el Papa hasta el más laico, el último, vamos a pagar las consecuencias. Esto es grave, porque Cristo es Dios. Y nosotros, su pueblo, estamos permitiendo que lo trajen, que lo mueven, que lo pisoteen, que lo maltraten. Y vamos a decir, respondamos con donación. ¿A quién carajos quieren engañar? Que se inventen un otro discurso, porque los obispos con esos discursos son más falsos que los billetes que tienen en su cartera y que es su fe. ¡Gracias!